¡Ay, no! ¡Hola, Eduard! Parece que hoy hay más correo que de costumbre. ¡Mucho más! ¡Es porque mañana es Día de San Valentín! ¿Día de San Valentín? ¿Qué es eso? Es cuando las personas envían tarjetas o flores o dan regalos a quienes aman como muestra de aprecio. Creo que es un poco absurdo tratar de hacerlo todo en un día. Deberían mostrar su aprecio todo el tiempo. ¡Sí! ¡Tienes razón, Percy! La mañana siguiente, allá en los muelles, Diesel había vuelto a sus viejas bromas. ¡Oh, no! ¡Rosy! ¿Qué estás haciendo? No fue culpa de Rosy. Diesel la empujó. ¿Es lo que crees, Tomás? ¿O estás defendiendo a Rosy porque es tu favorita? ¡No! Tomás está defendiéndome porque es mi amigo. ¡Uy! Tomás es tu amigo especial. Amigo especial. Amigo especial. Tomás y Rosy sentados en un árbol. ¡B-E-S-A-N-D-O-S-E! ¡B-E-S-A-N-D-O-S-E! ¡B-E-S-A-N-D-O-S-A-N-D-O-S-A-N-D-O-S-A-N-D-O-S-A-N-D-O-S-A-N-D-O-S-A-N-D-O-S-A-N-D-O-S-A-N-D-O-S-A-N-D-O-S-A-N-D-O-S-A-N-D-O-S-A-N-D-O-S-A-N-D-O-S-A-N-D-O-S-A-N-D-O-S-A-N-D-O-S-A-N-D-O-S-A-N-D-O-S-A-N-D-O-S-A-N-D-O-S-A-N- ¡No lo creo! ¡Eso no fue lo que pasó! ¿Qué? Pero... ¡Oigan todo el mundo! ¡Miren a Rosy! ¡Ella cree que algo pasó cuando no fue así! ¡Qué ingenua! ¡Thomas! ¡Eso no estuvo nada bien! ¡Thomas! ¡Necesito que vayas al castillo de Olsteed a recoger pasajeros muy importantes! ¡Tienes que llevarlos a Vicarstown, donde verás a Rosy! ¿Qué? ¿A Rosy? ¡No! ¡Yo no quiero... ...decepcionarlos, señor! ¡Eso no será problema! ¡Bien! ¡Rosy! ¡Es muy importante que lleves esos vagones a Vicarstown, donde verás a Thomas! ¡Thomas! ¡No! ¡Es decir, lo haré enseguida, señor! ¡Madre! ¡Sí, cariño! ¡Oh! ¡Puedo dejarte aquí! ¡Necesito terminar de planear mi sorpresa de San Valentín! ¡Oh! ¡Por supuesto, cariño! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¿Por qué la prisa, Rosy? ¡No quiero encontrarme con Thomas! ¡Fue muy grosero conmigo esta mañana! ¿Thomas fue grosero contigo? ¡Qué extraño! ¡Creí que tú le agradabas! ¡Oye! ¡Espera! ¡Hola, pequeña locomotora lenta! ¡Te agradará saber que Rosy viene justo detrás de mí! ¡Oh! 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 ¡Tomas! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sucede entre ustedes dos? No sucede nada. Pero varias locomotoras creen que sí. No debes preocuparte sobre lo que los demás piensan. Eso ya lo sé, pero no quiero que Rosie tenga una idea equivocada. Si hay un malentendido, ustedes dos deben hablarlo. Oh, cielos. Ah, Rosie. ¿Puedes, por favor, dar la vuelta para entrar por atrás? Ahora, ¿dónde está Thomas? Ah, gracias al cielo. Ahora solo necesito... ¡Oh, mi querida Lady Hutt! Hola, Rosie. ¡Thomas! Lamento haber sido grosero contigo, Rosie. Me agrada así mucho, pero... Pero... No más que las otras locomotoras. Yo me siento igual. ¡Qué bien! Sí, sí, qué bien. Me alegra que resolviéramos esto. Rosy es roja y azul es Thomas. Y mi adorada Lady Hutt, yo... No, hay quien ame más. ¡Oh, la cosa bonita! ¡Gracias, Topham! ¡Ay! ¡Ay! Yo también te amo. Así que este era el plan de Zir Topham Hutt. Y yo casi lo arruino. Yo también. A Rosy y a menos alegró ser buenos amigos. Solo buenos amigos. Vickerstown ¿Cómo te sientes cuando alguien te molesta? Una vez, Gordon se burló de Henry por tenerle miedo a unas gotas de lluvia. Eso hirió los sentimientos de Henry. En otra ocasión, Samson llamó a Millie, locomotora distraída. Eso hizo sentir mal a Millie. Puedes sentirse horrible cuando alguien dice algo malo sobre ti. Cuando defendí a Rosy en los muelles, Bill, Ben y Diesel se burlaron de mí. Me sentí mal y molesto. Y eso me hizo comportarme mal con Rosy. No debí haberlos escuchado a ellos ni a sus bromas. Defender a tus amigos es algo bueno, no algo de que burlarse. Y estoy muy feliz de que Rosy sea mi amiga. ¡Vamos, Thomas! ¡Es hora de irnos! ¡Nos vemos la próxima! ¡Suscríbete al canal!